Oye, niño, podías ir de otro sitio de martillazos, ¿no? También podías echarme una mano y acabaríamos antes. Pero bueno, ¿se puede saber qué estás haciendo? Porque yo no creo que las camas estén tan mal. Orden directa de don Alejandro. En previsión del congreso. ¿Qué congreso? El congreso ágil. Ya está. ¿Se puede saber qué es eso del congreso ágil? Vamos, ¿y qué tiene que ver para que haya que reparar todas las camas? Es un congreso de gimnastas y utilizan las camas para entrenar. ¿De verdad? No, es un congreso de criadores de chimpancés. Instalarán las jaulas sobre las camas. Oye, niño, ya vale. ¿Tú te crees que soy tonta o qué? ¿Tengo que responder a eso? ¡Pues a comer plumero! Vale, 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 está bien, está bien. Es un congreso de gordos, la Asociación de Gordos y Redentos Loperenas. No, Lopetegui, Lopetegui. Disculpen, pero nuestro ilustre fundador fue el difunto Ambrosio Lopetegui, gordo y hombre de bien. ¿Tiene usted disparo mucho rato? Un ratito. Bueno, entonces me voy a buscar a mi señora. Volveré más tarde. ¿Su señora y él van a dormir en esta misma cama? Suele pasar con los matrimonios. Pues si me dejas un martillo te echo una mano. Señores, por favor, el ascensor está ya ocupado. Pero vamos a ver, ¿no pone ahí que el ascensor es para cinco personas? Pues sí, pero es... Y es que nosotros no somos personas. Naturalmente, pero es que están ustedes, como diría yo, pues un poco fuertes. No, señor. Nosotros estamos gordos. Pero hoy no dice que las cinco personas que puedan subir sean gordas o delgadas. No vayamos a tener una desgracia. Nada, nada. Te impártese, que vamos. Que sean comprensivos, por favor. Señores, señores. Otra vez la broma del ascensor. Tendrá usted que disculparles. Gastan la misma broma en todos los hoteles. Muy graciosos. No, señor. No tienen ninguna gracia. Pero es que los gordos estamos cansados de ser ciudadanos de tercera. Hombre, yo no diría tanto. Pero nosotros sí. Y por eso se fundó esta asociación. Para defender nuestro derecho a pesar más de 80 kilos. No, sí. Por mí no hay inconveniente. Eso... Ya me lo dirá usted cuando acabe el Congreso. Espero que no sea una profecía. Habitación 503. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tente en pie. ¿Y tu régimen? Angelita, estos días con lo del congreso... ¿En qué congreso ni nada? Hay que ver qué poca fuerza de voluntad tienes, trae. ¿Ves cómo he hecho bien en venir? Y si no te vigilo, eres capaz de perder en tres días lo que has ganado en un mes. Mujer, ganar no he ganado nada y perder dos kilos y medio. Un grano de arena en la inmensidad de tus grasas. Ay, vamos, Justo. Que no se diga. Ay, si estabas aguantando muy bien. Sí, adelante. Don Justo, soy Rufino Perales. Ya tardaba mucho. Señora, Don Justo, vengo a hacerle un favor. Como todos los años. No sé a qué se refiere. En fin, aunque hayamos contendido repetidamente por la presidencia de la asociación, quiero demostrarle que le tengo aprecio. Ya. He hecho un sondeo entre los congresistas, como todos los años, y he constatado que no tiene usted ninguna posibilidad de ser reelegido. Como todos los años. Por eso he decidido ahorrarle el bochorno de una ignominiosa derrota. Ahora, retírese usted y yo le aseguro un puesto en la junta directiva. Como todos los años. Es una oferta generosa. Ah, mire usted. Voy a contar hasta diez porque es lo que me aconsejaba mi padre para estos casos. Si para cuando termine sigue usted aquí, no respondo de mis actos. Me amenaza usted. No. Le doy una oportunidad para salvar su vida. Me río yo de sus chulerías. Pero esta vez le voy a apagar el farol. Uno. Dos. Quería ser magnánimo, pero está visto que no entra usted en razones. Tres. Cuatro. Don Justo. ¡Sí, calla, que me distraes! Cinco. Seis. Es usted un perturbado. Siete. Don Justo. Don Justo. Don Justo. El señor Moncayo. ¿Qué pasa con el señor Moncayo? Que se ha quedado atascado. ¿Atascado? ¿Dónde? Pues en el retrete. Con perdón de la señora. Pues hombre, otra vez. Y que no hay quien le saque. Vamos allá. Se libra usted por la responsabilidad de mi cargo. Señora, lamento que haya venido usted al congreso precisamente este año que su marido va a ser derrotado. Lo lamento muy de veras. Señora. Pero, señores, es que quieren ustedes que nos tomen aguasa. Lo que quiero es que figure en el orden del día mi reivindicación. Que son ya cuatro tazas de bates rotas a martillazos en los que va de año. Es que hay que tener más cuidado, ¿eh? Ni cuidado ni nada. Que las hagan más resistentes. Y si hay que pagar algo, pues... Pero, señor Moncayo. El propósito de esta asociación es resolver los problemas que afecten a la colectividad. Eso. Y el primero, el de las puertas del funicular del Montigueldo. ¿En qué le pasa esa puerta? Que son estrechas para enanos. Una persona normal no puede entrar por ellas. Pues con todos los respetos, señor Inchausti. A mí eso me parece que tiene un interés puramente localista. Efectivamente. Sin embargo, el que yo planteo afecta al conjunto de la nación. ¡Ole la gracia! Pues si eso es un problema nacional, el mío es mundial. Porque vamos a ver, si no es verdad que todo el mundo va a la maestranza de Sevilla, y no puede ser que haya que sacar dos localidades de dos para poder ver los toros a gusto. Vamos, digo yo. Si no fueran a ver ese espectáculo bárbaro, porque viajar, viajar es una necesidad elemental. Viaje usted al Montigueldo y ya me dirá. Pero bueno, vaya donde vaya, tendrá usted que hacer sus necesidades. Señores, no se cansen. Está bien claro que Don Justo no tiene respuesta a los importantísimos problemas que ustedes plantean. Una prueba más de su ineficacia. Pero señores, hay que ir poco a poco. ¿Poco a poco? Para esto fundó el Llorado Lopetegui nuestra asociación de gordos y redentos. O sea, mire, sin ir más lejos, me acaban de confirmar que una multinacional tiene el propósito de montar en España una cadena de tiendas de tallas especiales. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí lo tienen! Así es como defiende el señor Tajuña nuestros intereses, vendiéndonos al capital foráneo. Oiga, que yo en eso no me llevo nada, ¿eh? Además, tengo la firme convicción de que nuestro presidente va a entrar en política. ¿Yo? Sí, señor. ¿Va usted a negar que además de ser el presidente del equipo de fútbol de su pueblo, ha entrado en la directiva del gremio de confiteros? No, no me oye. Entrar en política cuando el fundador de nuestra asociación, el ínclito Lopetegui, se retiró del Partido Comunista solo porque se enteró que Khrushchev se había puesto a régimen. ¡Cáguenla! ¿Qué ha sido eso? Lo que yo me temía. Ha sido en el piso de arriba. Nah, que el señor Tigueira y el señor Senante andaban detrás de la señorita Fernández pa' ser un... ¡Date tú! Un mena chatroa. Y al final la chica. Ah, ha cedido. Sí, señor. Y por lo que se ve, la cama también. Tiene usted aspecto de persona atareada. Es por eso que quiero ofrecerle un producto pensado específicamente para el hombre de hoy, que no puede entretenerse. Es un producto... Ahora no puedo entretenerme. Un producto que le ofrecemos gratuitamente. Además... Escolty, sé por experiencia que todo lo que se ofrece gratis acaba resultando carísimo. Pero no se desanime, hombre. Tiene usted madera, ¿eh? Bona nit. Bona nit. Pensamiento positivo. Alberto, para triunfar... Pensamiento positivo. Señorita, hoy es su día de suerte. Porque suerte es, sin duda, el haberme encontrado. ¿Ah, ya? Pues eso desde luego. Porque a ti, para verte, hijo mío, hay que enchufar la moviola. Vamos, que hay que mirarte dos veces. Efectivamente. Y sin embargo, estoy en disposición de poderle ofrecer algo que usted necesita... Imperiosamente. ¿Sí? Pues así a primera vista, amor, que nadie lo diría. Le puedo asegurar que miles de mujeres en todo el mundo han quedado satisfechas con la experiencia. Claro, mi alma. Así te has quedado tú, escurrido. Lo que yo le vengo a ofrecer es... Mira, lo que sea, me lo ofreces dentro. Que va a ser de mi reputación si me ven con un hombre tan en mi río, tan poquilla cosa. Venga. Gracias. Pasa, gitano. Quédese al señor. ¡Cállate, que nos va a oír! ¿Pero quién? ¡Shh! En el bar. Hacen bocadillos. Pues claro. ¿De jamón? Sí, señor. Y de chorizo, de lomo, de queso... Y de panceta frita. Los hacen de panceta frita. ¿Supongo? Bueno, pues me traes uno de cada. Pero no los entres. Los dejas aquí y me llamas diciendo que me han avisado de cualquier parte urgentemente. Pero es que... Tranquilo. ¿Habrá propina? Es que no puedo. ¿Pero cómo que no? Que no. Te doy cinco mil pesetas por los bocadillos. Por uno solo. Que no, que no puedo. Pero ¿por qué no? Vamos a ver. Porque yo le he ofrecido diez mil para que no te suministren otra cosa que lechuga. Perdido. Sí, pero con ética. Ay, vamos, justo. Es que no vas a aguantar un régimen de nada. No puedo, Angelita, no puedo. Anda, cielo. Vamos a la habitación. Y si quieres, te comes media zanahoria. Y luego a la camita. Ya verás cómo se te pasa el hambre. No, señor. Y estos nutritivos batidos se presentan con sabor a vainilla, a fresa, a chocolate. ¿Y con sabor a jamón de jabugo? Aún no. Es que, verá, esta es una empresa israelita. Y claro, allí lo del jamón pues no... Ya. ¿Y a Sarmorejo? Tampoco. Bueno, como le iba diciendo, estos nutritivos batidos equivalen a una comida de mil quinientos calorías. ¿Y son chorizos cuánto viene así? ¿Son chorizos? Ajá. Pues no, no sé, no. Voy a ver. Ah, déjalo, déjalo. Ya me hago una idea. Bueno, como le iba diciendo, señorita Macarena, estos batidos son... son estupendos. ¡Ay, qué pico tienes, chiquillo! Estoy segura de que consigues lo que quieres de una mujer, ¿eh? Eh, eh, en fin, yo no... Mira que te diga, ¿y no estás casado, mi hermano? Pues no. Bueno, pero tendrás novia, ¿no? Aún no, es que como viajo tanto... Ay, qué ve, qué vida tan sacrificada. Oye, ¿y no te aburres viajando tan solito con los productos esos tan sosos? Eh, pues a veces... Seguro que eres como los marineros, un amor en cada puerto. ¿Quién? ¿Yo? No, 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 qué va, qué va. Venga, ladrón. ¿Qué pasa ahí? Nada. Nada comparado con lo que va a pasar aquí dentro de un momento. La verdad es que estoy impresionada. Si hay que pagar algo... No, mujer, no se preocupe. Teníamos una partida reservada para arreglos de somieres en previsión del Congreso. Aunque la verdad está superando nuestras expectativas. Ay, cuánto lo siento. Ay, los gordos son una plaga. Ya ve usted. Pero usted debe estar acostumbrada. No sé si llega una a acostumbrarse alguna vez. Perdone que se lo diga, pero... Hacen una pareja bastante extraña, ¿no? Pero muy feliz. Claro, claro. Lo decía por... No se preocupe. No es que me entusiasme la gordura, no, pero justo, aparte de gordo, es tan bueno o tan malo como cualquier otro. Y tiene una ventaja, que en invierno te da calorcito. ¿Y en verano? Sombra. ¿Sabe lo que le digo? Si yo me acostara con un hombre así, tendría la sensación de estar haciendo una cama redonda. No lo había pensado. Pero no es mala idea. Creo que a partir de ahora eso le va a añadir morbo al asunto. Pero cuando vuelvan a casa, ¿eh? Bueno, que aproveche. Y no digo nada de que sirva de salud porque tiene usted un aspecto inmejorable. Gracias, niño. Pero no solo de pan vive el hombre. Toma, quillo. Pa' chuchería. Gracias. Qué bien se está sin faja. Venga, caracardón. Sal de ahí. Que hay que jacer por la vida. ¿Qué hora es? La de reponer fuerza. Que no me comes nada, corazón. Y así no se puede rendir. Rendido es lo que estoy. Hay que ver que poco aguante tenéis los hombres. Oele. Anda. Toma un poquito, ¿eh? Que aún queda media horita para la sesión en el Congreso. Y media horita viene a aprovechar. Que ya hemos almorzado. Lo que ahora queremos es comer. Quítese del medio, hombre. Quítese usted. Socorro, auxilio. Usted un mal educado. Y usted un prepotente. Calma, calma, por favor. Como futuro presidente me corresponde pasar antes. Usted será presidente cuando las ranas críen pelos. Eso lo veremos. Corrupto. Que asuste un corrupto. Corrupto yo. Tranquilo, por favor. No le haga caso. No le haga caso. Si no le haga caso, le voy a arrancar la cabeza. Usted, ¿y cuántos más? Dos, cuatro. Usted, tira de allí. Usted del otro lado. Señores. Señores. No, no me caliente. La cara le voy a calentar. Cuidado, que me matan. Uno, dos y tres. ¿Ha visto lo que ha hecho? Es usted un bestia. Y usted un genízaro. Parece que no le está sirviendo de mucho el régimen. ¿Qué régimen? Sí, señor. Y lo digo aquí, delante de testigos. Don Justo Tajuña, nuestro presidente, traicionando el espíritu de nuestra asociación y el legado del ínclito Lopetegui, se ha puesto el régimen. ¡No, don Justo Tajuña! Lo que no entiendo es por qué tuviste que mentirles. No mentí. Solo les dije que no había perdido peso. Y total, dos kilos... Y medio o más. Si es que no has estado comiendo a mis espaldas. Mejor hubiera sido hacerlo. Beso nada. Has hecho lo que tenías que hacer. Ya. Pero es que Rufino me ha desafiado. ¿Cómo? ¿Que te ha desafiado? Sí. Mañana a las doce. Para que demuestre que no he perdido peso. Un desafío en toda regla. Hasta se van a traer la báscula del difunto Lopetegui. Pero estáis todos locos. ¿Pero qué les puede importar a esos bárbaros lo que tú comas o dejes de comer? Pues ya sabes. Los gordos y redentos no ayunan. Pretenderán demostrar que soy un indigno sucesor de Lopetegui. Ay, Lopetegui, Lopetegui. Harta estoy de oír hablar del dichoso Lopetegui. Voy a perder las elecciones, Angelita. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Pues ya sabes. Yo también he hecho mis sondeos. Los de Orgullo Gordo van a votar a Rufino. Y si pierdo el desafío, los delegados autonómicos se pondrán de su parte. Bueno, bueno, ¿y qué? Si dejas la presidencia, tendrás más tiempo libre. ¿Tanto te importa mandar? No, ya sabes que no. No quiero dejarle la asociación en manos de esa pandilla de irresponsables, que lo único que saben es andar por ahí presumiendo de barriga. Lo mismo que vas a hacer tú. Bueno, yo es que no tengo más remedio. Das por sentado que vas a perder y eso no es así. Además, aunque perdieras el cargo y ni un solo gramo de grasa, yo te querría igual. ¿De verdad? En el peor de los casos, estoy dispuesta a engordar y fundar contigo una asociación disidente. No, no, no. A mí me gustas así, famélica. Y tú a mí, así, incluso he hecho una foca. ¿Qué se le va a hacer? Si no hay otro remedio... ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿Servicio de habitaciones? Por favor, ¿me puedes subir cinco raciones de fabada? Sí, sí, a estas horas. Es un caso de urgencia. Ah, ah, y pan. Mucho pan. Señores, señores y señoritas, me está pareciendo que don Justo ha rehuido la confrontación. ¿Se equivoca usted? Como de costumbre. Pues bien, allá usted. Aquí está la báscula del llorado Lopetegui para demostrar que seguimos siendo quienes somos y ni un gramo menos de lo que éramos. Ah. ¿Y ese señor? Prudencia López. Ilustre notario. Se le han entregado nuestras últimas pesadas para que las verifique. Luz y taquígrafos. Ya sabe. Parece un poco excesivo. Ay, miedo, ¿eh? Miedo. ¿Sabe que este año he dado cuenta de no menos de 220 chuletones, 125 villagodios y 80 churrascos? ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Señores, señores! Todo el mundo sabe que la carne a la plancha es alimento de régimen. Ya. Si vamos a eso, yo entre alubias de Tolosa, judiones de la granja y garbanzos de Fuentesauco, pues habré consumido el equivalente a un mercancías, más o menos. Ya, 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 ya. Pero es que yo no he sumado porciones de menor enjundia como solomillos y entrecos, porque si lo hubiera hecho serían como siete bueyes bien cebados. Es que si vamos a eso y añadimos el chorizo, los tocinos, las morcillas del compango, pues yo he consumido dos trenes mercancías. ¡Ah! ¡Ah! Cuenta usted esas menudencias, entonces yo tendría que contar también los codillos alemanes, la pasta italiana, los cogollos de... Tendría usted que hablar, seguramente, pero en otro momento. Señores, yo tengo mucho trabajo, así que... Me parece bien que hable el peso. Que hable. Allá voy. Mire cómo tiemblo. 135.700. Ha engordado dos kilos. Ahí queda eso. ¿Quién me discute ahora la presidencia? ¡Presidente! ¡Por favor, por favor, señores y señoritas! Hay que ser ecuánimes. Aún tiene que pesarse don Justo. Que muestre aquí su valía. Venga, don Justo, a derrotarlo. 141.200. Tres kilos más. No puede ser. Ha hecho trampas. ¡Que saque lo que tiene en los bolsillos! Lo que tengo en los bolsillos son las manos y si las saco puede que se las estampe en la cara. Ha perdido usted, Rufi, ¿no? Reconózcalo. Pues no, señor. Ha ganado. Porque yo pienso dimitir. ¿Qué va a dimitir? Hombre, ¿cómo te pedís? Venga. Miren ustedes, entre las fabadas que enumeré antes, me olvidé de contar las cinco que me cené anoche y que me han sentado fatal. Verán, señores, cuando el señor Lopetegui fundó esta asociación, lo hizo con la idea de que ya que los gordos no podemos adelgazar, por lo menos podíamos ser felices. Pero una cosa es eso y otra decir que estar gordo es lo mejor del mundo. Y lo es. Pues no, señor. Porque si dependiera de mí adelgazar, con solo apretar un botón así, lo apretaría inmediatamente. Miren, lo que no compensa es estar toda la vida hinchándose a pastillas y matándose de hambre para adelgazar unos gramillos. Así que, señores, nombren ustedes presidente a don Rufino, que estoy seguro que representará sus barrigas con muchísima dignidad. Y ahora, ahí queda eso. Angelita. Que ser gordo no es lo mejor. ¿Dónde se va a comparar un delgaducho con un gordo? Pues no se crea usted, que hay algunos delgaduchos que engañan. Pero no habían prometido que se iban a comportar. Es que al final le eligieron presidente. Pues vaya forma de celebrarlo. A la vista de cómo ha quedado la cama, casi es cosa de tener envidia. Anda, vamos a empezar que hay mucho tajo. Desde luego. Hija, no es que hayas destacado nunca por tu amor o el trabajo, pero hoy te encuentro especialmente remolona. Ay, es que estoy muy débil. Como no he comido... ¿Nada? Un batido y una tableta de fibra. El plan Natura 10. ¿Cómo lo sabe? No, 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 nada. ¿Otra cama? La misma. Se ve que el evanista no la reportó lo suficiente. Ni aunque la hubiera hecho de acero. Estos bárbaros acaban con todo. Si se quedan una semana más, hubiéramos tenido que pedir la declaración de zona catastrófica. No, no seas exagerado. ¿Exagerado? Acabo de darme una vuelta por el hotel. Míreme, Elisa, usted me conoce. Soy un hombre entero, duro, curtido por la adversidad. Pues bien, estoy derrotado. Hay que reponer dos baños, cuatro camas, una taza de váter y cuarenta y seis sillas. Cuarenta y siete. ¡Suscríbete al canal!